La vida y el triste final de Rye Wallstone, estrella en Mi marciano favorito. Rye Wallstone nació como Herman Raymond Wallstone el 2 de noviembre de 1914 en Laurel, Mississippi. Sus padres fueron Harry Norman Wallstone y Mitty Wallstone. Su padre era un leñador que murió en 1946, mientras que su madre falleció el 16 de agosto de 1950. Era el menor de tres hermanos. Tenía un hermano mayor, Earl, y una hermana mayor, Carrie. Rye comenzó a actuar en pequeños papeles en los teatros locales de su ciudad cuando era bastante joven. También tuvo pequeños papeles con sociedades anónimas. Su familia se mudó a Nuevo Orleans, Louisiana, en algún momento de 1925. Su padre quería que Ray estuviera en el negocio del petróleo. Pero Ray quería perseguir su pasión de toda la vida, la actuación. Su padre ganaba solo 10 dólares a la semana, pero a Ray le gustaban tanto las películas que solía ver películas mudas en el cine local con mucha frecuencia. Para mantener vivo su sueño de actuar, comenzó a actuar en programas de viajes, al mismo tiempo que audicionaba para programas en televisión. Fue solo después de que su familia se mudase a Houston, en Texas, que Ray realmente comenzó a concentrarse en la actuación. Mientras estaba en Houston, Ray comenzó a actuar con Margot Jones Community Players en 1938 y continuó trabajando y haciendo teatro y obras para ellos durante otros cuatro años más. En 1943, Ray fue a Cleveland con Margot Jones para hacer su debut profesional en la obra You Touch Me. Permaneció y trabajó por contrato en Cleveland durante dos años más y actuó en hasta 22 obras durante este periodo. También trabajó en sus habilidades de producción asistiendo en varios talleres. En 1945, Ray se mudó a la ciudad de Nueva York para triunfar. Hizo su debut en Broadway el mismo año con la obra Hamlet. Para entonces, ya estaba casado y su esposa también se había mudado a Nueva York con él. En el año 1955, actuó en el musical Damn Junkies junto a Gwen Verdun y obtuvo mucho éxito. Sus otras actuaciones de Broadway incluyeron The Front Page, Summer and Smoke, King Richard III, Wish You Were Here, House of Flowers, Hungarian Revolution of 1956 y There Shall Be No Night. En el año 1949, Ray hizo su debut televisivo en la serie Suspense de la cadena CBS. Continuó apareciendo en varios episodios del programa entre 1949 y 1954. También apareció en una serie similar llamada Studio One. Sus otras apariciones incluyeron Hallmark Hall of Fame y Playhouse 90. Los otros programas de televisión en los que apareció fueron Outlaws, Cain's 100, Cain's 100, Ben Casey y otras más. En 1963, logró un gran éxito interpretando el personaje del tío Martin O'Hara, en Mi Marciano Favorito, que se estrenó en la cadena CBS. Se convirtió en un nombre familiar con su actuación en la serie. Sin embargo, decidió separarse de su personaje después de tres años porque pensó que su papel no le permitía interpretar a ningún otro personaje, ya que su película Wilder Kiss Me Stupid fracasó en taquilla en 1967. También se convirtió en parte de Star Trek The Next Generation, como Budbye en el año 1992, en el quinto episodio The First Duty, y también en Star Trek Poyager de 1998, en el episodio llamado In The Flesh. Su última aparición en la serie Star Trek ocurrió en el episodio de la quinta temporada The Fight, de Star Trek Poyager. Su última aparición en televisión ocurrió en el año 2001, en la serie de televisión Seven Heaven. El episodio se llamaba Cien. En 1957, Rey hizo su debut cinematográfico, en Kiss Them For Me, junto a Cary Grant y Jane Mansfield. Rey tenía 43 años en el momento de su debut. En 1958, repitió sus papeles en adaptaciones cinematográficas de Damn Junkies y South Pacific. En 1960, apareció en la película ganadora del Oscar, The Apartment, junto a Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Por esta época, su carrera cinematográfica sufrió un poco, como resultado de su enfoque en su exitosa serie My Favorite Martian. En los años 90, apareció en películas notables, como Palomitas de Maíz, de 1991, De Ratones y Hombres, de 1992, Mi Marciano Favorito, del 99, y otras más. En ellas, repitió su papel de su exitosa serie de televisión que da el mismo nombre. Ganó un premio Tony por la producción de Broadway de Damn Junkies, en 1956. También, fue nominado a los premios Emmy, en tres ocasiones, como mejor actor de reparto en una serie dramática, por Picket Fences, en los años 1992 a 1996. Ganó dos premios Emmy por Picket Fences, en 1995 y 1996. Ray, estaba casado con Ruth Calvert. Ruth, era bisnieta de Oran Roberts, un exrobernador de Texas. Se casaron el 3 de noviembre de 1943, y tuvieron una hija, Katherine Ann. Ray, falleció el 1 de enero del año 2001, después de sufrir un lupus durante seis largos años. Fue incinerado y su hija se llevó sus cenizas. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Roy Walson. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!